Las mujeres se han acoplado súper bien a la actividad, divinas, todas, todas, vienen desde muy temprano. Voy a aclarar algo porque me lo pidieron las mujeres el fin de semana, es que nosotros abrimos las puertas a las 8. Ellas vienen tempranito a buscar su lugar y nosotros estamos pudiendo cumplir la demanda de más o menos 25 turnos. Más de eso no podemos hacer porque la verdad que no tengo tanto personal como para realizar y las chicas también arrancan muy temprano, vienen fuera de turno, sería. Así que a todas las mujeres les pido disculpas si alguna quedó sin atención, todas van a ser atendidas. Yo les ofrezco en la semana que se acerque, yo les doy el papelito con el número de teléfono para que puedan pedir un turno y no se queden sin su pesquisa. La verdad que hemos detectado muchas mujeres jóvenes con mucho problema mamario que no se han estado controlando y bueno, por eso se pudieron hacer la mamografía y esa mamografía ya viajó para la unidad de mamá para su posterior informe. O sea que bueno, dos cosas positivas es la alta demanda que bueno, es bueno de alguna manera que lo supere, ¿no? En este caso y bueno, y la detección justamente si bien, bueno, no deja de ser, pero bueno, por lo menos el control que se haga y detectar esto tempranamente. Siempre es muy importante la detección precoz porque la mamografía detecta lo que la mano en el autoexamen no detecta. Entonces por eso es muy importante que se realicen su control mamario y que recuerden, mujeres entre 50 y 70 años con o sin obra social, el efector las va a estar recibiendo. Hay una movida en el hospital terrible para poder recibirlas, hay mucho trabajo por parte de dirección, por parte de comisión, todos nos están apoyando para que esto se pueda hacer, esta campaña, digamos. Hay mucho trabajo acá adentro. Bueno, y como decíamos, quedan dos sábados para que se pueda realizar, se puedan realizar la mamografía. Sí, quedan dos sábados, el que viene y el otro, para poder cumplir este mes rosa, este mes que las queremos abrazar y no dejarlas sin su mamografía.